Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Es súper genial iniciar este lindo viernes contigo, amiguito y amiguita. Bendiciones a montones. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él, como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Zacarías 12.10 Y la historia se titula La Vindicación del Rey. Zacarías anticipa el sentir de quienes no reconocieron a Jesús como el Mesías en ocasión de su segunda venida. Asumirán una actitud de lamento, pero será demasiado tarde. Hoy es el día oportuno para reconocerlo. Dios aún nos concede el tiempo de gracia para que el día de su venida no sea un día de lloro, sino de alegría. Traspasaron a Jesús quienes favorecieron el entorno de la humillante crucifixión. Ciertamente los soldados cumplieron un trabajo, trabajo que ya habían hecho antes con otros sentenciados. Pero en su caso Jesús oró por ellos y al momento su oración cobró efecto en uno que lo reconoció. Marcos 15.39 Sin embargo, las autoridades nunca lo reconocieron a pesar de las evidencias de su resurrección. Llegaron al extremo de pagarle a la guardia para que afirmara que la razón por la cual la tumba estaba vacía era porque los discípulos habían robado su cuerpo. Por su parte, el apóstol Juan retoma el pasaje de Zacarías. Cristo viene en las nubes. Todos lo verán. Incluso los que los traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Apocalipsis 1.7 Es así como se cumplirán las palabras de Jesucristo dirigidas a Caifás. Al planteamiento de este, de si en realidad era el Hijo de Dios. Entonces afirmó, tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26.24 Pero la crucifixión no se puede limitar a quienes estuvieron presentes en ese momento histórico. En la actualidad también incluye cuando se rechaza tal sacrificio, se le da la espalda a Jesús o simplemente se desobedece rebeldemente a pesar de conocer el amor de Dios. Desde esta perspectiva podríamos volvernos parte de quienes lo traspasaron. Así lo afirma el autor de la carta a los hebreos, pues quienes actúan así están crucificando otra vez al Hijo de Dios. No obstante, no necesitamos estar entre quienes se lamentarán por la venida del Señor. Si tu esperanza es su regreso, entonces podrás alegrarte el día de su regreso. Querido Jesús, gracias por esta promesa maravillosa. Ayúdanos a que no seamos aquellos que te hicieron daño. Al contrario, que podamos ser parte de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, Señor, que esperan con gozo, con alegría, tu venida. Ayúdanos a prepararnos, a amarte cada día, a mirarte solamente a ti. Te pido por mis chicos y chicas menores que puedan encontrarse contigo cada día de su vida, como también para todos los que te amamos y te esperamos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Seventay Adventist Shurs and Dear Ministry ... ...